Con la verdad, qué divino que vuelvan a tocar juntos. No, sí, a mí igual no me tenés que besar porque yo no estaba tocando. ¿Qué? ¿No estabas cantando con ellos? No, yo no estaba ni tocando ni cantando ni nada porque parece que ahora me echaron de la banda. O peor, me acabé de joder con eso. ¿Qué te pasa vos que estás mirando? No, estoy acá me preocupó porque Simona supuestamente ya llegó, pero no me responde. Bueno, se le habrán quedado sin materia. No, porque la mención no llega. Hablimos de unas cosas importantes, viejo. ¿Qué hizo? No, porque se van a cambiar la forma, se van a cambiar el nombre de la banda. Porque los Junkin Viettel somos nosotros tres. No, porque ellos no lo hacen de una manera conmigo. Ay, ¿qué te pasa vos? Un fantasma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Lucre? No, no nada. ¿Qué pasa que te esa cara? ¿Está bien? Que estaba arriba limpiando y en la tele... ¿Cuántas veces te dije Lucre que no prendas la tele cuando estás trabajando? El avión en el que iba Simona... ¿Qué? ¿Qué pasó Lucre? ¿Qué? No, no, es que tiene que ser un error, no... Lucrecia, ¿podés hablar? ¿Te lo podés explicar? Se cayó. ¿Qué? ¿Qué? ¿No había subido Ricardo para tomar? Espera, espera. Escuchame, no me dejes más con esa chica porque me tratas un poco medio mal. O sea, está todo bien con ella, pero viste que... Manca, manca un toque, espera. ¿Qué pasa? ¿Te pasó algo? A ver, seguramente escuchó cualquier cosa. Perdón, es que me puse nerviosa, no sé, estoy asustada. Por favor, Lucre. Escuchame, ni siquiera sabés si es el mismo vuelo, Lucre. Sí, sí, pero decía, vuelo a Chile. Bueno, hay un montón de vuelos a Chile por día. ¿Cuántos vuelos a Chile hay por día? Un montón. El horario, dijeron el horario, lo escuché bien. Bueno, espera, espera, espera. ¿Se puede encajar un segundo, por favor? El vuelo 2310, que salió de Buenos Aires con destino a Santiago de Chile, sufrió un desperfecto técnico en el aire y se estrelló cuando cruzaba la cordillera de los Andes. Según los primeros trascendidos, se trató de un incendio en la cabina. Romero, ¿puedes apagar eso? Fuentes oficiales informan que no hay ningún sobreviviente. Romero, apaga. Hola. 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 ¿Hay alguien acá? Hola. ¿Te puede callar, nena? No, nena, no. Me llamo Simona. A mí no me importa cómo te llaman. A mi mamá le importa. Que un montón de tiempo pensó en cómo me iba a poner. Decime, Simona, por favor. Bueno, está bien. ¿Te puede callar, Simona? Gracias. No. No puedo porque estoy nerviosa. Y cuando me pongo nerviosa es como que no puedo para hablarme, ¿entendés? Hablas mucho vos, ¿no? Mucho. Sí. Bueno, yo no te quiero escuchar, ¿sabes? Bueno, pero me escutaste. Ahora te haces cargo. Sí, pero yo no armé el plan, querida. ¿Quién? ¿Quién lo armó? No lo sé. Nada, ¿sabes? No te lo puedo decir. Nada me contestás. Nada me podés decir. Ok, está bien. ¿Eh? ¿Sabes quién soy yo? No, ni idea. ¿Quién soy? Está claro. Mirá que yo no tengo un peso, ¿eh? Yo no soy ni un familiar de un millonario, ni familiar de un político. Digo, yo canto un poquito, hago mi plata, pero no me vas a poder sacar mucho, ¿eh? Digo, básicamente va a ser el cárcel. Me dejas sacar cuatro cuadras y yo no sé, me subo un taxi. Hacemos como que dije que me la caga. Gracias, bien, bien que apareciste, ¿eh? Sí. Quédate vos con la piba que me está quemando la cabeza, ¿eh? ¿Quién apareció? ¿Quién? ¿Quién? Callá ya, nena. ¿Eh? Sí, sí. Simón. ¿Qué es la amiga pasada? Sí, sí, estoy tratando de comunicarme con Simona, pero no me atiende. Bueno, pero debe estar por llegar, ¿viste? Que tampoco es acá al lado, Chile. No, 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 ya a esta hora ya tiene que estar ahí. Pero chica, no te preocupas, se tiene que esperar. Espera que ya llegue, que ya te va a comunicar. Bueno, pero es raro que no atienda. Mi amor, mi amor, eh... Sí. ¿Qué te pasó? Necesito... ¿Qué pasó? Hablar con vos. Venimos al consultorio. ¿Qué pasó? Eh... ¿Qué pasó? Que estuvimos averiguando con Johnny porque no quería aceptar que... ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Que Simona... ¿Qué le pasó a Simona? Le pasó a... Tuve un accidente... ¿Qué le vio? Ay, no. No, no, vamos al aeropuerto, ché, va... No, no, no. Vamos a... Lléjame al aeropuerto, por favor. No. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Buenas. Ah... Qué tul. Ay... Ahora sí, ¿eh? Qué rico. Tampoco te acostumbré. No, no me voy a acostumbrar porque me van a alargar rápido. ¿No? ¿Cómo lo sabés? Porque se van a dar cuenta que se equivocaron, que no... Que no me pueden sacar un soplem y yo... Yo canto y todo, pero no tengo mucha plata, te juro, no. Qué dura la vida del artista, ¿no? Sí. Qué lástima. Sí, mucha... Mucha competencia, viste, mucho... ¿En serio? Sí. Qué feo. Sí. Yo quería ser actor. ¿Sí? Sí, claro que... ¿No me ves? Te veo, te veo. Sí, te veo. Sí, podrías ser un policial o un secuestrador. Podrías hacer, ¿no? A mí me gusta mucho más el drama. Ah, te gusta el drama. Sí, sí. No, no te veo tanto, pero a lo mejor, si te gusta, pues... Ojo, te sorprenderías. ¿Vos crees que llores? Yo lloro. Ah, sí, ¿de verdad? Obvio. A ver. Esperá. Ah, guau. Pero es un talento el que tenés. Muy bien. ¿Viste? Te sale el bárbaro. Llorabas. Sí. Felicitaciones. Gracias. Bien, bien ahí. Algún día quizás podés... Bueno. Ah, así con tu mano sucia me va a dar a comer. A lo mejor si me soltás y yo puedo comer tranquila y después me atás de nuevo, me... ¿No? Eh... Solo para comer, ¿eh? Bueno, ok, pero... Pero solamente para comer. Solamente para comer. Nada raro, ¿estamos? Nada raro, estamos. ¿Seguro? Seguro. Igual mi sucia, hermano, no la tengo, ¿eh? Pero bueno. Está bien. Vos te vas a sentir más cómoda, así. Sí. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué carajos le está? ¿Qué carajos le está? ¿Qué carajos le estapó los ojos? ¡Mauro! ¡Soltame, por favor! Por favor, ¡soltame! ¡Mauro! ¡Atala, atala! ¡Ay, por favor! ¡Carajo! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Soltame! ¡Soltame, Mauro! ¡Cállate la boca! ¿Quién carajos le estapó los ojos, mamá? ¡Soltame, Mauro! ¡Cállate! ¡Estás loco! Hola. Perdón, me confundí. Sí, mucho. ¿Quién habla? Yo, Bobo. ¿Qué haces atendiendo el teléfono de Simona? A ver, explícame. ¿Vos qué carajo haces con mi mujer y mi hijo? No es tu mujer, pasame con Simona. No. Pasame con Simona, hermano, dale. Tranquilo, nene. Simona no te puede atender ahora. ¿Por qué no me puede atender? Porque no. Pero si querés, podemos hacer un trato. Mirá, vos me devolvés a mi mujer y a mi hijo y yo te devuelvo a tu amiguita. ¿Cómo la ves? Yo con vos no hago ningún trato, papi. ¿Entendés? Pasame con Simona, dale. Pensá, Lojín. Te llamo en un rato. Pasame con Simona, eh. ¡Chau!